Pies bajo la lluvia. Había estado lloviendo todo el día. La lluvia repiqueteaba en el cristal de su ventana y lo adormecía. Ciertamente, el tiempo no contribuía a mejorar su estado de ánimo. Antes bien, acentuaba su mal humor. Tomó uno de los libros de la mesita junto a su cama. Lo abrió e intentó leer. No lograba compenetrarse en la lectura. Lo dejó y volvió a cerrar los ojos. Aquello era más doloroso. En el duermevela se enfrentaba siempre a su pesadilla. Pulsó el timbre y en un momento después llegó una diligente enfermera. Le ordenó, quiero que abra usted la ventana que da a la calle y me acerque al balcón. Aún sigue fuerte la llovizna, señor. Puede ser malo para usted, contestó la enfermera. Obedezca y ayúdeme. La enfermera dócil a las órdenes del enfermo hizo lo indicado y pidió permiso para marcharse. No, no se vaya. Hágame compañía un rato. Mire, mire afuera. Mire ese mundo fantasmagórico de pies y de paraguas. Las luces crecen en los charcos y es como una reunión de lunas juguetonas que entran y salen asustadas de las aguas sucias. Y los paraguas. Mire los paraguas. Vaya, pensó la enfermera. Ahora le ha dado por los paraguas. Mire usted. Mire los paraguas. Se mueven solos, avanzan, retroceden, giran y se encogen en la intimidad de los carros o los autobuses. Después de haber exhibido el esqueleto desnudo bajo el faldón abierto a la lluvia. Oh, qué divertido es esto. No le veo nada de divertido, pensó la enfermera. Boberías de rico ocioso. Mire, mire, esos paraguas chorreantes, tan serios que lucen estirados en sus fundas negras colgando de los brazos de un notario y luego tan escandalosamente inmorales, abiertos sobre las cabezas de las mujeres. Pero, mire con qué gracia se recogen sobre sus pliegues. Parecen señoritas puritanas sorprendidas por el viento que levanta sus faldas hasta las caderas. Casi me parece oírlos decir suavemente, perdone usted. La enfermera suspiró. Oh, no sin paciente. Hay algo todavía mucho más interesante. Pies. Muchos pies. Lo sabía, se repitió mentalmente la enfermera. Lo de los paraguas solo era un suterfugio para llegar a lo mismo, a los pies. Mire usted, allá van las mujeres que salen del trabajo todas empapadas. Se han quitado los zapatos para atravesar las calles inundadas. Debe ser un respiro, claro. Imagínese usted, después de todo el día con los pies metidos en moldes ajustadísimos, a esas mujeres debe saberles a gloria el remojo. Aunque es seguro que agarrarán un resfriado. Claro, siguió pensando la enfermera. Como él nunca tuvo necesidad de correr bajo la lluvia, le parece gracioso. Todo lo ha tenido siempre sin ninguna molestia. Mire, mire. Los obreros se arremangan los pantalones y se meten al agua con zapatos. No hay cuidado. Seguro los pondrán a secar junto al fogón de casa. Hay también señoritas finas que van de puntillitas dando grandes rodeos. Y otros pies vigorosos que calculan el salto. Pies que corren para evitar los surtidores de agua que levantan los coches. Pies que avanzan despacio, con miedo. Y otros que marcan la carrera firmemente. Pies de muchachos. Pies. Y más pies. Señor, interrumpió la enfermera. Debe alejar de su mente esa obsesión. Pero, es que hay tantos pies bajo la lluvia. La enfermera no contestó. Miró el rostro húmedo y angustiado del enfermo. Echó hacia atrás la silla de ruedas y lo condujo a su lecho. Era inútil. Ella lo había dicho desde el principio. Tenían que recurrir a un hospital psiquiátrico. Hacía casi un año que el señor había perdido los pies en un accidente automovilístico. Y se negaba a usar muletas o pies artificiales. Claro, a ella le pagaba muy bien por atenderlo. Pero ya estaba de los pies hasta la coronilla. Y ahora, no solo tenía que ver pies bajo el sol, pies en las sombras, pies en la mañana y al mediodía, chifladuras de ricos, sino que también pies bajo la lluvia. Sus pisadas ligeras se alejaron hasta perderse en el silencio de la gran casa. La enfermera tenía prisa. Quería remojarse los pies en agua caliente. Todo estaba callado. Solo rompía el monótono golpear de la lluvia en las ventanas, la voz cansada, amargada, rebelde. La voz del hombre que lo había tenido siempre todo y de repente se había quedado sin pies. En su cuarto, cómodamente envuelto los pies en la frazada, oyendo el murmullo doliente del enfermo, la enfermera se repetía. Tiene que venir el psiquiatra. Está chiflado, requete chiflado. Si sigue así, dejaré de cobrar mi sueldo. Lo de hoy con los paraguas pornográficos y los pies bajo la lluvia fue el colmo. Todo esto me parece muy, pero muy sintomático. Está loco. ¡Suscríbete al canal!